Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauti. Este video es la parte 2 del Club Selection de nos toca esta semana. En el video anterior probamos abrir un representante de Benfica, Sporting de Portugal y el Porto. En esta vez vamos a por nuestro segundo intento, igual de la misma forma, uno cada uno y veremos que nos toca. Como ya saben en el video anterior ya enseñamos los jugadores que hay y de los que yo deseo. Espero le des, me apoyes dándole like a este video para así poder seguir subiendo más videos. En la descripción de este video podrás ver la parte 1 de esta apertura del Club Selection. Sin más que decir vamos por la primera apertura. Esperemos que nos toque uno bueno por favor porque ya el video anterior creo que estamos en una racha de mala suerte. Está tocando pura bola dorada y ya me voy a poner ahí ahora. A otra bola dorada, no puede ser, no puede ser. El P es un central. Grimaldo, 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 Grimaldo. Bueno, lateral izquierdo. No nos hagamos mala leche. Es el primero de los tres. Sube 24 niveles. Grimaldo, lateral ofensivo. Veamos su número rápidamente. Lo mejorcito que tiene Grimaldo es el dribbling. Pase bombeado. Velocidad, es muy veloz. Fuerza explosiva. Potencia de tiro. Y equilibrio firme. Veamos la resistencia que es muy importante. Buena resistencia, no. 82. Buen lateral izquierdo para el equipo. Vas para el equipo bola dorada. Definitivamente. Cañonero y pase cruzado. Quiere decir que nos podemos animar a carriliar. Y tal vez meter un enganche hacia el área. Y meter un remate. Que a pasarle un gol. Pero bueno, vamos con el siguiente. No tenemos buena suerte hasta ahora. Vamos con el siguiente. Vamos a romper esa mala racha. Vamos a romper esa mala racha en este video. Por favor. Esperamos que nos toca. Uy, ¿a dónde se irá? Obvio que a Portugal, ¿no? Otro bola dorada. ¿Qué pasa? Puro bola dorada. Puro bola dorada. ¿Nos va a tocar puro bola dorada? ¿Es en serio? Montero. Montero. Ay, ay. No tiene para decir que es joven promesa porque ya tiene sus 31 añitos. Veamos sus números rápidamente. Montero. 1,76 metros. Estilo de juego. Señuelo. Colombiano. A ver. Números. Potencia de tiro. Control de balón. 86. Vamos. Resistencia. 80. De verdad, de verdad. No creo que ni juegues en nuestro equipo bola dorada. Pero bueno. Es la suerte, chicos. Y es lo que nos tocó. Veamos con este último de nuestra aventura. Club Selection de esta semana. No se olviden de juntar sus moneditas porque algo me dice que van a seguir tocando los Club Selection de los equipos top. Como el Barça, Liverpool. Schalke también. Muy buenos. Vamos, vamos. Que nos toque algo bueno. Veamos. Arquero. Ya sabemos quién es, ¿no? Casillas. Casillas. El legendario Casillas. Ole, ole. Casillas. 77 años. ¿Cuándo te jubilas, Casillas? Portero ofensivo. Ofensivo. Vamos a ver rápidamente sus números. Bueno, Casillas por la edad también. Sube 9 niveles. Contacto físico y salto 90. Potencia de tiro. Veamos en los ataques. Capacidad de portero 96. Reflejos 98. Bueno. Casillas sí es un buen portero. Bueno, pero. Portero, portero. Quería de guía. Pero no nos tocó. Bueno. Esto sería todo por el video. Espero les haya gustado. Denle like si les gustó. Suscríbanse para tener más videos. Y activen la campanita. Conmigo eso es todo. Estamos hablando. Chau. 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 Gracias.